Música Si cometimos un error, comandante, cualquier ser humano lo comete, pero usted sabe Así es la cosa Si, porque quedamos en cámara, pero fue esa primera vez que nosotros cometimos ese error Nosotros somos padres de familia, ¿me entiendes? Y así es la cosa ¿Dónde vives los toros? Si, todos los toros, para ir a carreteras ayer ¿Por qué no es por eso? No, por esta clase de cosas no Música 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 Música